Trulala, chipote, desacatado, simonada, para ponerle mucho cuarteto al inicio de la primavera. Les cuento que hemos pasado hace un ratito por el típico puente colgante de Arroyito. Así que hemos sacado fotos, estamos promocionando turismo a Arroyito también, todos los artistas. Y bueno, lo primero que le dimos al general de felicitarlo por la gran ciudad que tienen. La verdad que he tenido la suerte de venir a tocar varias veces, pero los chicos son nuevos, desde Axel, los piños y el resto de los chicos. Y conocer de vida una ciudad para nosotros es diferente. Y siempre la colgación moderada, es todo cerrado y sin gente que sale de cosas. Pero bueno, para nosotros es un placer venir hoy a la tarde para promocionar tremendas fiestas que están tomando Arroyito. Tuve la posibilidad de conocer Arroyito porque soy de acá cerca de Marul, pero cada vez que vamos a un lugar, llegamos y no hay gente en las caras, no hay como que toda la gente va a arroyito. Así que estamos muy contentos, muy felices y nada, a vivir una primavera linda. Hace mucho que, bueno, por todo el tema de la pandemia y esas cosas no se viven en eventos multitudinarios así, así que muy contentos de ser parte y a pasar bien. Primero, muchas gracias a la gente por tenernos en cuenta. La verdad que somos una banda que está hace poquito en el circuito del cuarteto y tenemos el honor, la felicidad de haber compartido una tarde con Jimmy de Trubula, con la gente de Chipote. Para nosotros que también nos abran las puertas, colegas que ya vienen hace un montón trabajando, es una felicidad enorme. Mi representación de Trubula, realmente para mí es un honor, es un placer, como siendo chicos, estar en una tarde todos juntos y también cruzarnos porque no tenemos la posibilidad por ahí, cada uno en su ruta y en su camino en diferentes provincias, en diferentes localidades. Y tenemos la oportunidad de por ahí encontrarnos con bandas andinas, colegas. En mi caso me toca representar a una banda de muchísima trayectoria en el cuarteto que sin ir más lejos me envidieron ahí información antes de venir acá. La última fiesta de la primavera que fue el segundo año, el año 2012, que estuvo estudiando acá también en ese evento, para mí es un honor, tanto para mí como para los compañeros, Pana, Pablo, Maui, poder volver después de tanto tiempo por una nueva generación. Les agradezco de que estén acá haciendo esta presentación porque es la fiesta de la juventud, de los jóvenes, de la primavera y son todos jóvenes, son todos artistas locales y el igual, hablando con ellos, las bandas tienen de 15 para arriba integrantes, entonces son pequeños emprendimientos que tiene nuestra provincia y que nosotros estamos orgullosos de poder contratarnos, de poder hacer parte. Yo recién decía que no se está unido, estoy sentado al lado de un chaqueño que se hizo por dobé y de un joveno que se hizo por dobé, entonces esto tiene Córdoba. Y también esto tiene Rodito, el trabajo en conjunto. Rodito es la ciudad número 15 en cantidad de habitantes dentro de los 427 municipios. Y quizás no lo hemos sabido vender, pero hoy estamos preparados para seguir trabajando y transformar la ciudad para adentro en beneficio de nuestros vecinos y para afuera que los que vienen a Rodito puedan conocer nuestra ciudad y puedan llevarse la mejor impresión. Todos bailando en el anticipo de la primavera, fiesta que se va a realizar un día antes, el día martes 20, desde las 14 horas ahí a orillas del Zanaez, en Arroyito, así que atento a toda la gente de esa ciudad y de los alrededores que seguramente se acercan a bailar.